Claves para una exposición oral efectiva. Una exposición oral consiste en hablar en público sobre un tema determinado. Es una manera importante de comunicar y transferir información. A continuación te presentamos algunos consejos que te permitirán lograr una exposición oral efectiva. Primero. Preparación. Mientras más te prepares en el tema, tendrás mayor seguridad y resultará un éxito tu exposición. Intenta hacer pruebas frente al espejo. O con compañeros, solicítales que te ayuden con sugerencias. Adáptalas a tu discurso. Hacer pruebas previas te ayudará a determinar qué tan preparado estás para tu exposición y será una oportunidad para mejorar. Segundo. Elabora un guión. Los apuntes que puedas generar para tu exposición serán valiosos. Incluir ideas. Fechas. Explicaciones que den interés al auditorio, siempre serán importantes. Tercero. Ensaya en voz alta. Intenta grabar un audio. Aún cuando tus amigos o familiares te podrán ayudar para tu preparación, grabar un audio de tu discurso te permitirá mejorar entonación, acento y cualquier otra falta en tu presentación. Sé tu propio crítico. Cuarto. Habla despacio. No te aceleres. Respeta las pausas. Una exposición con una correcta vocalización permitirá a tu auditorio comprender tu mensaje. Quinto. Utiliza gestos adecuadamente. El lenguaje corporal que uses es vital en tu exposición, así como el que puedas observar de tu auditorio. Los gestos refuerzan lo que dices. Mira a todo el auditorio, emplea tus manos para señalar, apuntar, comparar. Sexto. Utiliza materiales de apoyo. Las imágenes seleccionadas, cuadros, gráficas, esquemas y videos. Deben crear interés en tu exposición. Puedes emplearlos para mostrar ejemplos y ayudar a reflexionar acerca del tema que estás tratando. Séptimo. Actúa normal. No finjas una postura. Busca palabras adecuadas para tu exposición. Emplear un lenguaje claro es la mejor forma de dar un mensaje. Octavo. Disfruta. El tiempo invertido para preparar tu exposición dará su fruto. Disfruta tu exposición. Tu auditorio compartirá tu sentimiento y todo resultará para bien. Gracias. Esperamos que estas recomendaciones te ayuden.